Soy José Avellán, estudié arquitectura, es el primer ciclo, acabé comunicación audiovisual y llevo cinco años trabajando de freelance, haciendo vídeos corporativos para empresas en internet. También me interesa mucho la docencia, he hecho muchos talleres y he trabajado como profesor online. Me inscribí al máster de Gamificación y Narrativas Transmedia porque mi realidad profesional no era tan amplia como a mí me gustaría y buscando nuevas posibilidades en la docencia quería hacer un máster, los másters formales no calmaban mis expectativas así que descubrí EBS y me lancé al reto de estudiar en una escuela de negocios online que te permite a ti como alumno acceder al contenido en el momento que quieras, estar estudiando, resolviendo los casos prácticos en el momento que tú quieras de la semana, pues esa flexibilidad a mí como freelance me ha permitido cuadrarme mi horario y ha sido perfecto, ¿no? Porque si hubiera sido en un aula pues no hubiera podido asistir. La metodología ha consistido, bueno, durante un año yo he realizado un máster, cada semana teníamos dos asignaturas cada asignatura tiene tres preguntas relacionadas con la teoría, donde estamos aplicando un poquito lo adquirido y un caso práctico a resolver, donde ya la parte de diseño es más amplia, así que tú como alumno tienes dos casos prácticos a resolver por cada semana y tu día a día se convierte en un absorber inputs que vas a volcar en esta teoría y en esta pregunta, ¿no? Mis expectativas profesionales son muy amplias. Antes de empezar a trabajar yo tenía una serie de encargos que tenía que ver con vídeos corporativos de empresas y a día de hoy he ampliado mis habilidades así que estos vídeos ya no son tan puntuales, ya podemos estar hablando de hacer un diseño de la campaña de comunicación incluso un diseño de cómo comunicar la identidad de esa empresa, de esa ONG, de esa institución herramientas de procesos creativos con el cliente, testeo con los usuarios, no quedarnos solo en una pieza de vídeo hacer una campaña de comunicación, haciendo cómplice a las audiencias a mí personalmente es algo que me interesa tanto que en este nuevo ejercicio de 2014 voy a ser profesor de la asignatura de Entornos Transmedia. Lo que más me ha gustado de la docencia de IEBS es que a mí como alumno me han dado herramientas de análisis, de evaluación y también de herramientas de diseño para aplicar en mi día a día profesional todos estos contenidos que hemos adquirido teóricos, ¿no? Entonces mi campo de entender la realidad en la que estoy es más amplio y mis herramientas para modificar en la realidad en la que estoy es más amplia Aplausos Aplausos